bastante complicada. Pero bueno, vamos a hablar primero con Estela Carrizo, que es la mamá de cielo, que, bueno, nos va a contar un poco la historia suya con su hija, la lucha que tiene por delante y, bueno, todo el tratamiento que tiene de acá en más y cómo la podemos ayudar para que, bueno, toda esta historia tenga un final lindo, un final agradable y, bueno, puedan conseguir el objetivo que están planteando. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy nerviosa. No, tranquila, como te dije en la previa, esto es una pavada, lo único que importa es que echarles y cuentes tu verdad y nada más. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la semana? Bien, tranquilo. Estamos tranquilos porque, bueno, cielo está en casa y estamos bien, que eso ya es un montón. No estar en el hospital es un montón. ¿Querés contarnos un poco la historia de cielo? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, cielo nació con mielo meningocele y es un mielo de los más complicados porque tiene todas las patologías adquiridas. Arnorchiari, vejía neurogénica, escoliosis, bueno, todo lo que dice el libro tiene eso y tiene más. A lo largo de su vida, bueno, ella al principio podía caminar, podía hablar, podía tragar y, bueno, a los cinco años ella se cae caminando con su andador y, bueno, ahí se hace algo que se llama edema de vulvo en el cerebro y le afectó todo lo que es la deglución. Desde ahí ella no traga ni su propia salida. Bueno, con el tiempo, o sea, seguimos luchándola, haciendo todas las terapias, intentando que vuelva a caminar, que vuelva a hablar. Bueno, costó mucho y íbamos manteniéndola. A lo largo de su vida, obviamente, siempre tres, cuatro cirugías por año y ella siempre con su espíritu guerrero sobrellevando todo. Nada, cielo es, tiene una potencia que no sé de dónde la saca. Y, bueno, en el último tiempo, desde el año pasado, empezó a tener mayores dificultades. Si bien sus pulmones funcionan en un 40%, es algo que no me habían dicho, me lo dijeron hace poco. Nada, ella, desde ese día que se golpeó hace cinco, ocho años atrás, usa respirador para dormir. Pero, bueno, el año pasado empezó a necesitar ese respirador más veces. Bueno, y empezamos a ver qué era lo que pasaba. Bueno, se lo operó el año pasado otra vez, le revisaron la válvula, le revisaron la columna, porque, bueno, ya no había más cosas para hacer. De hecho, o sea, ellas atienden el austral y le dijeron, hasta acá llegamos, hasta acá llegó la ciencia y, bueno, ahora tenés que rogar que no empeore. Y, bueno, empezó a tener dificultad para hablar, no solo para tragar, sino para hablar. Y, bueno, ahí salió que tiene parálisis de puertas vocales. Este edema de bulbo que ella tiene en su cabeza afecta todo lo que es visión, voz, respiración, todo. Y desde ahí comenzó a usar el respirador todo el día. Bueno, como te dije acá, ya no hay más posibilidades. Lo que querían hacerle era una tráqueo, a lo cual nosotros nos resistimos, porque sabemos que una persona con tráqueo hoy puede vivir sin ningún problema. Pero en el caso de ella, al tener tan comprometida esta zona, no hay garantías de nada. Claro. Entonces, era un foco para posibles problemas de infecciones, más neumonías y demás. Entonces, nos resistimos. Y, bueno, encontramos una terapia en Ecuador con el doctor Iván Marcham. Hablé con muchas mamás que hicieron las terapias y hay muchas mejoras. Y, bueno, la terapia, obviamente, la obra social no me la cubre. Y solamente se hace en Ecuador, no hay en otro lugar donde lo hagan. Y, bueno, pudimos, con la colaboración de la gente, pudimos hacer la primera terapia el mes pasado. Y la verdad que fue un cambio rotundo que tuvo Cielo. Ella, por ejemplo, hoy para dejar el respirador tres horas toma morfina. A veces funciona y a veces no. O sea, a veces vos se lo das y a los diez minutos te dicen, no, poneme el respirador. Claro. Porque es como que pasa por un hilo por la garganta. No hay mucho aire para que entre, más que los pulmones no funcionan. Y, bueno, entonces hicimos esta terapia y la verdad es que vimos una mejora. Fuimos a ciegas a buscar. O sea, yo tenía la palabra del doctor de que sí que iba a servir y la palabra de los padres de que funcionaba. Pero, bueno, vos lo tenés que vivir. Y frente a la situación de que acá no había más nada que hacer, dijimos, bueno, vamos, lo hacemos. Y la verdad es que Cielo mejoró. Por empezar, le cambió su semblante. Era una nena que estaba entrando en un estado, no sé cómo decir, no te quiero decir, estaba como entregada. Ya no tenía ganas de dibujar ni de pintar. Estaba perdiendo la vista 100%. Nada, eran un montón de cosas que acompañaban. Y mi hija no tenía fuerza para mantenerse sentada, ni en su propia silla se caía. Entonces, bueno, era un avance muy rotundo de la enfermedad. Y con esta primera terapia que tuvimos, la verdad que ella cambió su estado de ánimo, su estado de vivir. O sea, le dio como energía, no sé cómo decirlo. Y funcionó eso mínimo para mí, que ella tenga hoy una sonrisa o que tenga ganas de levantarse, ya es un montón. Habla de su estado físico, porque ella ya no tenía ganas. Y, bueno, nada, ahora faltan seis terapias más. Yo tengo todos los papeles, como siempre digo, si alguien quiere ver qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Tengo el tratamiento de lo que dice el doctor Iván, que es lo que se necesita. Y, bueno, son seis terapias, es una por mes, y se necesitan aproximadamente 35.000 dólares en total. Entre los pasajes, la estadía y lo que es la terapia, que cuesta 3.000 dólares cada una. Nada, es una esperanza para que ella pueda mejorar. Ellos tienen mucha fe de que va a poder dejar el respirador. No sé si las 24 horas, pero, bueno, por lo menos que vuelva a un año atrás, que lo usaba solamente para dormir. El objetivo, entonces, sería, a ver, le permitiría dejar el andador, aunque sea el respirador, perdón, y le permitiría hacer sus tareas diarias como el año pasado. Entonces, sería un poco el objetivo. Claro, el tema del respirador es que mientras más lo usás, más dependencia, más moco, más riesgo a broncoespasmo, a broncoaspiraciones, y aparte de eso, bueno, la vida social. No puede ir al colegio, no tiene amigos, y tiene que salir, tiene que salir con el aparato. Y la sociedad hoy no está preparada para eso. Sí, es cierto que, si bien la sociedad avanzó mucho respecto a quizás cuando nosotros éramos más chicos, que era como mucho más brava, todavía la integración cuesta, y si... Una dificultad, y aparte por un tema de autoestima también, digamos, entiendo que juegan muchas cosas en el medio. Tal cual, ella tiene doce, está entrando en esta preadolescencia. Era difícil. Sí, y bueno, hay cosas que no quiere hacer porque le da vergüenza, cuesta mucho, en muchos aspectos sociales, desde una simple rampa hasta la entrada de una puerta. O sea, hoy mi hija no puede ir a, por ejemplo, a ciertas terapias porque las puertas son chicas. Claro. Entonces, se encuentra cada vez más encerrada en mi casa. De hecho, hoy tiene el colegio en casa y, bueno, tenemos la esperanza de que pudiera volver a tener lo social porque es lo que ella necesita, necesita vivir, poder salir. Sobre todo que es una nena que tiene ganas de eso, porque hay chicos que no le gusta salir. Ella ama salir. Bueno, se encontró con esta limitación, un cambio rotundo. Yo, como digo hoy, hoy uno ve, habla, come, traga. Y si de repente te dicen, mirá, a partir de mañana no tragás, a partir de mañana no hablás. No, es terrible, es terrible. Uno no puede imaginar cómo sería esa situación y la verdad que la siga luchando y tenga energía, es muchísimo. Y hay que valorarlo y hay que ayudarla lo más posible. Y, bueno, nada, le pido la ayuda a todos los que puedan colaborar con su granito de arena. Les vamos a ir mostrando cada avance que Cielo tenga. La verdad que la terapia promete mucho más, pero, bueno, tenemos que vivirlo para decir si funcionó tal cosa y demás. Y, sobre todo, cuando consultamos a otros médicos y ya no hay mucho más para hacer, solamente esperar. Claro. Así que, nada, les pido la colaboración de todos para que Cielo pueda completar esta terapia y que pueda salir adelante. Porque hoy el tener la máscara las 24 horas con un equipo que te mete presión en tu cara, te lastima y un montón de cosas. Y yo, desde mi ignorancia, como mamá, pregunté, bueno, si le pongo la tráquea, ¿se termina todo esto? No. Claro. Porque la fuerza para defender su vida aérea y sus pulmones lo tiene que tener ella. Y la verdad que eso, poniéndote una cánula, no le va a cambiar el panorama a ella. Porque, bueno, tiene más dificultades que cualquier otro chico con mielo. Claro. Porque muchas veces la gente piensa que es un mielo meningoceles común. Y la verdad es que Cielo es uno de los casos más complicados que hay. Por lo menos en el austral. Y nada, porque años después de Cielo, tres años después, vino la cirugía intrauterina, que a los chicos les sirvió muchísimo. Pero, bueno, ella no tuvo esa oportunidad porque en ese momento la ciencia no estaba para ella. Bueno, me comentaste en la previa que tuviste mucha ayuda de la comunidad, que, digamos, a medida que lo fuiste comentando, la gente se te fue acercando, dándote una mano. Y eso, la verdad que es espectacular. Y, obviamente, alentamos y le pedimos por favor a la comunidad. Nosotros, desde nuestra parte, vamos a publicar el video, vamos a hacer recortes como para que le llegue a más gente. Obviamente, vamos a llevar a donde podamos. Pero tuviste ayuda también de gente famosa que hace poquito tuvieron, con carteles y demás, me comentabas en la previa. Justo hoy estamos viendo un caso. ¿Querés contarnos un poquito? Las chicas habían ganado, no me acuerdo bien cuál era la copa que habían ganado, pero veníamos justo en el avión juntas. Y, bueno, le pedimos a sacar una foto con Cielo y ellas aceptaron las campeonas de básquet. Las campeonas de básquet de la selección argentina. Sí, exacto. Y ayer el equipo de Huracán, bueno, puso un banner de Cielo pidiendo la colaboración. Y, bueno, nada, esperamos que pueda llegar a más gente para poder llegar a este objetivo que es lo que necesitamos económicamente. Claro. Ahí justo está la imagen de lo que fue Huracán en el día de ayer. Y, bueno, obviamente que cualquier ayuda viene bien y especialmente cuando la gente famosa llega mucho más fácil. Así que, bienvenido. Te quería consultar respecto a qué tiempos tienen ahora, digamos, cuándo tendría que ser el próximo tratamiento. La próxima es ahora el 2 de octubre. Viajamos el 2, lo hacemos cortito. Son 18 horas de viaje. Llegás. Vamos, hacemos la terapia y volvemos. Nada, por una cuestión económica. Sí, claro. No nos podemos quedar más días allá. Y, bueno, la próxima, o sea, la idea sería si esta es el 2 de octubre, que sea el 2 de noviembre. Más o menos. No pueden pasar más de 45 días. Perfecto. Ese es para llegar al objetivo de poder cumplir el tratamiento y que todo pueda accionarse mes a mes. Claro. Porque el tratamiento es por mes, ¿entendés? Y, bueno, si uno no llega económicamente, se puede extender hasta los 45 días, pero más de eso no. Si no, se pierde el efecto. Bien. Entonces, cuando la gente quiera ayudar o contactarse con vos, ¿cómo lo puedo hacer? Por lo menos, primero, para contactarse. El teléfono es el 11-6183-1210. Mi nombre es Estela. El Instagram es estela.carrizo12, creo que es. Está en el banner. No me lo sé muy bien. La tecnología me supera. Voy a pasar para poner el banner porque no lo puse, pero ahora lo voy a pedir para que lo pasen. Y contame también cuál sería la cuenta a la cual pueden derivar dinero. Pueden derivar a la cuenta mía, que es del Banco Francés. Está mi nombre, Estela Carrizo. Y el alias es Amor por Cielo. O sea, Amor X Cielo. Bien. Ahí pueden colaborar y todo lo que llegue, mucho o poco, somos muy agradecidos. Y Cielo y toda la familia se los agradecen de corazón. Porque no puedo hacer más que eso. Me encantaría poder devolverle a todos su granito de arena. Pero bueno, en algún momento vamos a poder compensar a todo el mundo. Yo creo que el que ayuda, ayuda de corazón y no necesita una devolución. Ahí está justo el cartel, por si alguien lo está viendo. Bueno, ahí está Cielo. Pueden ver, ese es el alias a través del cual le pueden donar. Y bueno, un poco la misión y las redes para comunicarse. Como te decía, creo que la gente que ayuda lo hace de corazón y no necesita devolución. Sabe que es algo que yo creo que cualquiera que estuviera en esa situación trataría de pedir ayuda a la comunidad. Y ojalá siempre sea así. La gente es muy solidaria. Así que seguramente una mano te van a dar. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarnos a tu programa. Y nada, gracias a todo el mundo que nos está ayudando en todos los aspectos. No solamente con lo económico, sino que te ayudan a vender, a publicar y demás. Como te dije en un principio, éramos una familia muy cerrada. Nadie sabía nada de nosotros. Yo no publicaba fotos de mi hija, pero bueno, la necesidad nos llevó a esto. A que Cielo sea famosa. No, pero está perfecto. Justo lo charlamos en la previa y vengo de una familia bastante parecida. Hay que saber pedir ayuda y no tiene nada de malo. Hay que saber hacerlo y es un objetivo que creo que cualquiera lo va a sentir como propio y va a decir, hay que ayudar acá. Así que despreocupate. Está muy bien lo que estamos haciendo. Me alegra. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto, contá con nosotros para lo que necesites. Si necesitas comunicar algo, nosotros de esto vamos a hacer los recortes. Te lo vamos a pasar. Vamos a hacer videitos para poder ponerlos en redes sociales. Así que nuestro granito de arena va a ser ese. Y bueno, ojalá que lleguen al objetivo lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, no hay por qué. Nosotros obviamente agradecemos a todos los que hayan estado en vivo. Les agradecemos por, bueno, por todo aquel que pueda colaborar. Se lo agradecemos un montón. Y si se pueden suscribir a nuestro canal, también le damos una mano porque sepan que ante cualquier caso, cualquier persona que necesite comunicar algún tema de alguna necesidad que tenga, cuenta con nosotros. Así que nosotros por lo pronto nos vemos a un pequeño corte y ya volvemos que tenemos otra entrevista.